Encuentro informa El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa, encabezaron una reunión el día de ayer para coordinar las acciones de entrega de apoyos de los 41 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec afectados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre. En las instalaciones de la Base Aérea Militar Nº 2, Osorio Ochoa señaló que con la entrega de esta ayuda, por medio de las tarjetas del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, queda de manifiesto el respaldo del gobierno federal y estatal que en esta nueva etapa de reconstrucción se realiza. En esta tarjeta ve el instrumento de respaldo y solidaridad de las administraciones federal y estatal, afirmó el responsable de la política interior del país. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Midcuribeña, planteó el día de ayer en la Cámara de Diputados ajustar el paquete económico 2018 para resolver el entorno nacional que cambió con los terremotos de septiembre y pidió a los partidos dar una buena respuesta a la ciudadanía porque la pluralidad nos implica eficiencia. Durante su comparecencia ante el Pleno, de casi siete horas, Midcuribeña refirió que no será la primera ocasión en que el Ejecutivo y Legislativo modifiquen la propuesta del gasto. Hoy es necesario y lo hemos logrado en unidad y respetando los compromisos de responsabilidad fiscal. Hacerlo de forma distinta abonaría a calamidades financieras y naturales, indicó. Alrededor de 3.700 viviendas fueron dañadas a causa de las torrenciales lluvias que dejó a su paso la tormenta tropical en la región de la cuenca del Papaloapan. El gobernador Alejandro Muradino Josa estuvo la tarde de ayer en San Juan Bautista, Tuxtepec, donde hizo un balance de los daños y ofreció todo el respaldo de su gobierno a los danificados de Tuxtepec, Valle Nacional, Santa María, Jacatepec, San Felipe, Usila, Lomba Bonita, entre otros. En conferencia de prensa agregó que se está solicitando la declaratoria de emergencia con el propósito de que la ayuda se multiplique para las familias que han perdido sus bienes. El secretario de Economía, Jesús Rodríguez Socorro, anunció que en breve el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, decretará en Salina Cruz la zona económica especial, lo que traerá consigo la atracción de inversión de desarrollo a la agricultura y también el impulso al campo en beneficio de los productores oaxaqueños. Abundó que las zonas económicas especiales serán un parteaguas en el desarrollo del sur-sureste del país, toda vez que marcarán un antes y un después en las oportunidades de superación de familias y sus comunidades.